Porque eso es lo que estamos aquí, entonces hoy ve, discúlpenme, no lo encontraron temprano, porque yo le dije a tu amigo, maldición no se va a ir, te tenemos que hacer aquí, pero no. Se fue. Se fue, entonces yo no lo puedo dejar aquí, porque yo le digo a él y a él grande, que hay que tenerlo, digamos, un poco, con más cuidado le digo yo a él, porque le pasa algo en el bote donde lo voy a ir yo a buscar, entonces le cuesta un poco acá, entonces yo les agradezco a ustedes bastante, verdad, por esta ayuda que está ayudando, ahora se va a ir a, a cómo se llama, digamos, a entrevistar a él allá, donde estaba durmiendo, donde le compuse algo ahí, pues, verdad. Sí, pues ahí le vamos a dejar puesta, como ahí va a seguir durmiendo él, me imagino. Pues ahí pues, porque donde. Ajá, entonces le vamos a ir a ponerle una vez su camita, para que vea la familia que mandó la ayuda. Bueno, así es como la, como van las compañeras ya a dejarle la cama a don Emilio, se la van a ir a instalar de una vez, agradecimientos sinceros para don Rómulo y su esposa, ya sabemos de que es una persona que siempre nos ha apoyado, que ha estado al 100 con nosotros, sabemos de que nosotros no vamos a ver que le, le vamos a pagar, sino las bendiciones vienen de allá arriba, agradecimientos sinceros para don Rómulo, porque realmente es una persona que siempre ha estado al 100 con nosotros, siempre nos ha apoyado, siempre. Bueno. Ya le habían arreglado ahí. Y le habían compuesto ahí a don, para que no estuviera en el, en el, en el piso, pero bien sabemos que, que también es peligroso que estuviera así, ¿verdad? Sí, bastante. Míjense eso. Un blog, que se le mueva. Ajá, pero igual que agradecimientos sinceros a, a don que se lo hizo, ¿verdad? Que, que le compuso ahí para que él no estuviera, no tenga pena que no estuviera él ahí. Vayan a ayudar. Ahí están las compañeras ahí, ya, ayudando a componer ahí donde se va a dejar la cama de don Emil. Como lo vuelvo a recargar, agradecimientos sinceros para don Rómulo, Asencio y su esposa y el hijo. Le agradecemos bastante por el gran apoyo que nos han brindado desde un inicio. Así como Jocelyn va a barrer ahí donde van a poner la cama de don Emilio, nosotros no tenemos palabras. Vamos a agradecerle a cada uno de nuestros instructores que nos han apoyado. Sabemos que llegar a esta edad es difícil, ¿verdad? Porque, bueno, yo sinceramente no tengo más palabras, ¿verdad? Pero sabemos que es muy difícil llegar a esta edad, ¿verdad? De igual manera agradeciéndole a don Rómulo, Asencio, su esposa, Tere, a su hijo, Francis, que siempre nos han apoyado. Bendiciones para ustedes. Sabemos de que nosotros no se lo vamos a pagar, pero que Dios se lo va a multiplicar de gran manera. Y ahí seguimos con los compañeros al 100, entregando las ayudas así como ustedes nos las dicen, ¿verdad? Bendiciones para cada uno, de igual manera a los que nos han apoyado. Bendiciones para cada uno y ahí vienen las compañeras ya. ¡Va! ¡Fiesta, buen chico! ¡Ay, ay! ¡Járese acá! ¡Jálelo! 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 no porque cuando ya entrarán ellos también por donde entran ustedes pero como es movible también el suscriptor que mandó la ayuda que se le comprara de una vez una su chamarrita y una su almohadita las compañeras con poniéndole bien la mitad o mil así fue como quedó la camita de don Emilio venga don Emilio ahí ven así como quedó la camita de don Emilio ya se sentó me dijeron que van a levantar tu cama y voy a luchar con mis dos tablas van a ponerme y levantarte un poco no que en el puro quismo pero ahora ya tiene donde dormir ya ustedes deciden si ya le quitan ese nylon porque esa es para protegerla también hace mal enlumbrarme van a levantar tu cama ahora siéntese un poquito ahí siéntese siéntese ahí está don Emilio ha sido un rúmulo como se puede dar cuenta don Emilio muy agradecido con usted muy feliz se muestra mire el bien cómodo ahí bueno amigos así fue como venimos a visitar aquí a don Emilio nosotros como grupo del team de Jerry el Chapín estamos muy agradecidos con usted don Romo por mi familia usted ha sido una persona super calidad muy especial de buen corazón sabemos que nosotros ni él le van a pagar esta gran ayuda sino que la recompensa viene de Dios dice que esto se lo va a multiplicar grandemente para nosotros es muy satisfactorio es muy feliz nos sentimos muy dichosas muy alegres de venir a darle una alegría a él y esperamos en Dios verdad que si hay personas que quieran seguirlo apoyando pues bienvenido sea porque acá podemos ver también verdad que su ropa está en costales también va pero gracias a Dios ya tiene el de donde pasar la noche pues así es amigos como ya pudieron observar ya don Emilio muy contento y también a la vez muy agradecido con su camita sabemos que él ahora va a tener una linda noche verdad agradeciéndole a la familia Asensio, a don Romulo, a su esposa y a su hijo ya que ellos han sido una gran parte, un gran apoyo hacia el canal y que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren y gracias por esto y como lo dijo la compañera también nosotros sentimos esa satisfacción al verlo a él muy contento y todo eso es gracias a ustedes gracias a Dios bueno así como dicen las compañeras muy contentas al ver a don Emilio verdad que gran felicidad la que él tenía y la que tiene y agradecimientos sinceros para don Romulo Asensio, su esposa y su hijo que Dios los bendiga como dicen ellas verdad él es una parte muy importante en el clase que nos ha apoyado siempre nos ha apoyado en el grupo le agradecemos bastante y a todos los suscriptores que nos han apoyado bendiciones donde quiera que se encuentren gracias así como escucharon a las compañeras muy agradecido está don Emilio por esta gran bendición que le han mandado bendiciones para la familia Asensio y a Jerry y a Meli donde quiera que se encuentren bueno estas fueron las palabras de las compañeras verdad agradecimientos sinceros como decía la compañera Jessica si alguien de ustedes quiere seguir apoyando el caso don Emilio nosotros lo agradecemos de todo corazón ya bien sean convíveres porque de igual manera sabemos de que él bien come verdad pues si se lo agradecemos de todo corazón ya se puede abocar al grupo de jóvenes de Jerry el Chapin o ya bien directamente aquí en su hogar donde él está ubicado aquí en cantonas rosas no sé si las compañeras tengan algo más que agregar o finalizamos bueno si no está suscrito al canal de Jerry el Chapin suscríbase síganos en facebook en instagram en youtube y no se olvide dejar su buen like hasta la próxima adiós chicas dar siempre con amor